Dentro de las celebraciones de la mayordomía Soque de Tuxtla, se encuentra la dedicada a la imagen que es conocida como Virgen de Doloritas, la cual tiene lugar el quinto viernes de cuaresma. Se empieza con sus rezos, que empieza del día 12 hasta el 14, hoy que su comidita pues ya con dentro ya la mayordomía y ya están acompañando a la Virgen. Se celebra el quinto viernes de la Semana Santa. Y mucha gente no sé si la conoce, pero es el Virgen de Doloritas. Doña Fidelia y su familia en este 2024 celebró en su casa la imagen de la Virgen de Doloritas, a la cual se le realizan distintas ofrendas tradicionales, además de compartir con los asistentes la gastronomía característica de la temporada. Pues es el Virgen de Doloritas, por eso a ella no se le hace fiesta, solamente se le hace sus rezos y su comidita pues y hoy el rezo que entra en la mayordomía con su enrame, que es ya de las tradiciones y costumbres de nuestra mayordomía. Aquí en mi caso se va a hacer pollo y este porque como es vigilia no será ni carne de puerco ni carne de res, sino únicamente pollo y pescado que es su comida de ella, de su tradición. Pero nosotros hoy estamos haciendo lo que es el estofado y este y eso es el pozol, el chocolate. Esta celebración solemne pertenece al calendario de festividades de la mayordomía soque de Tuxtla Gutiérrez, en donde persiste el sistema de cargos de priostes, mayordomos y albaceas. Con hoy son dos años que tengo ya de mi cargo, ya dos años de estar haciéndole ya su fiestecita a la Virgen, ya gracias a Dios, su rezo más que nada pues su novena, su rezo que es y su entrada de hoy de la mayordomía. Invitaron a la ciudadanía para que conozca estas celebraciones de raíces soques, las cuales se han mantenido a través de los años, gracias a estas personas comprometidas con las costumbres y tradiciones. Que no nos dejen acabar nuestras tradiciones, que son tradiciones muy muy bonitas, para nosotros pues de la mayordomía soque, que es una mayordomía grande y que se sigan las tradiciones, que las nuevas generaciones que vienen pues con la mayordomía, que aprendan lo que es las fiestas y costumbres de la mayordomía soque. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.